¡Suscríbete al canal! A la página web de Games Workshop tenemos esta semana 22 anuncios siempre pedidos. He cambiado el formato porque mi ordenador no aguanta bien el programa de grabación del screen, así que lo que he hecho ha sido descargarme todas las fotos y bueno, vamos a hablar de ellas. ¿De acuerdo? Toda la información la tenéis en la página web, por supuesto, y además voy a poner el link con el artículo que he escrito en el Tao del Sur. Bueno, he escrito. Básicamente ha sido un corta pega de las fotos más la información que viene de cada una de las formaciones, ¿de acuerdo? Dos de ellas ya han volado porque, bueno, vienen cierto descuento y aparte son formaciones que en teoría ya no están a la venta en la página web y las reeditan de vez en cuando para aquellos que queráis haceros un ejército en ese momento o esas formaciones en ese momento conseguir cierto descuento. El primero de todos sería el Primarka y la Strikeforce Ultra. La Strikeforce Ultra es ya antigua, es la formación de exterminadores con Stormraven y un Dregnaut. Lo que no recuerdo yo es si venía el Land Rider de modo cruzado o no, pero lo han incluido más el Triunvirato, ¿vale? 391 euros y con esto tenemos información de las formaciones o destacamentos importantes que van a venir en el libro de Gathering the Storm 3. El descuento es bastante singular y, bueno, viene además de regalo un artwork exclusivo y demás. Esta formación se ha agotado, pero yo espero que la semana que viene en novedades vuelva a salir un número más porque, a fin de cuentas, los exterminadores normales Games Workshop no los vende ya y es una buena forma de quitárselos de en medio. La segunda formación se llama Bulwark of Purity y es centrada sobre todo en Grey Knights. Seguramente con esto muchos jugadores de los Grey Knights van a volver a poder jugar, ya que yo supongo que esta formación más un destacamento de armas principal o un destacamento normal de los Grey Knights con Draigo más todo esto va a pegar bastante. El destacamento especial este de Bulwark of Purity, aparte del Triunvirato, viene con un bibliotecario en armadura exterminador y seis escuadras de las cuales tres son de paladines y tres son de exterminadores normales. Veremos a ver cuando salga la formación en el Gathering Storm si tenéis que meter tres obligatorias de cada tipo o a lo mejor es una de paladines y dos de normales. Ya veremos a ver. Esta formación puede que cumpla los requisitos máximos de venta o puede que no. Una vez más, es otra opción que tiene Games Workshop de quitarse en medio de todas estas unidades de exterminadores y yo creo que por 304€ hay bastante descuento en este tema. Por lo menos tiene que ser un 25% fácilmente. Luego tenemos el siguiente punto, el Heroes of the Gathering Storm, que básicamente son las tres cajas de Triunvirato juntitas. A 195€ no hay descuento ninguno, es simplemente tener las tres y ahorrarte click. La última formación se llama The Fallen Champions, es la única que todavía está a la venta. Viene el Triunvirato, una caja de marines MK4 de los nuevos de los The Vitrail of Cult, más una caja de marines de los veteranos, de los ángeles oscuros, y un pack extra de multicomponentes que han llamado The Fallen. Esta última formación es la que me da a mí mucha curiosidad para ver si van a venir reglas especiales para marines renegados o simplemente el capítulo de... bueno, el capítulo... Los caídos en sí, a ver qué reglas les van a meter, si es que les meten alguna regla especial y demás, a ver si me interesa a mí expandir a mi fuerza de los caídos. Me hace bastante ilusión saber cómo va el tema. Veremos a ver en un futuro cercano, la semana que viene cuando salga el libro, si me lo voy a pillar o no. Luego tenemos aquí The Gathering Storm, la historia completa, tanto en inglés como en castellano, a 120€. Básicamente es la suma de los tres, ahorrarte clics, por si no debes comprar los libros o por si se hubieran agotado, puedes podértelos comprar todos a la vez y listo. La siguiente opción, tenemos aquí ya el Gathering Storm colección El Regreso del Primarca, en el cual básicamente una vez más te están ahorrando clics, te están vendiendo la caja del triunvirato más el libro, tanto en castellano como en inglés, 110€ las dos, no hay descuento en absoluto, es simplemente un ahorro de clics. La siguiente opción que tenemos es ya el triunvirato del Primarca, a 70€, con toda la información y demás que ya hemos visto por todos lados, las fotos hacen justicia a las miniaturas, las tres de ellas son preciosas, y las únicas dudas que tenemos es si a Cypher le van a cambiar algunas de las reglas especiales, o si a Boldus, bueno, ¿qué reglas va a tener exactamente Boldus? Si es un, bueno, como pone el psíquico más poderoso actualmente de los Grey Knights. Se han filtrado ya los perfiles de Gilleman, Robot Gilleman, perdón, ante todo, quiero pedir perdón por el error que he tenido en los últimos dos vídeos, porque me iba directamente a no leer el nombre y me salía todo el rato Gilleman, pero es Gilleman. Se ha visto, se ha demostrado que es una máquina de picar carne y va a ser una animalada como Primarca, y creo que se han filtrado por ahí que seguramente en una Gladius Strike le puedes meter. Si esto es así, pues en lugar de como la opción de comandante puedes meter a Gilleman o extra, va a ser una puñetera animalada. Lo siguiente que tenemos ya es el formato del libro del Gathering Storm, tanto en castellano como en inglés. Las opciones para incluirlo en iPad, que vale un céntimo menos que el libro en físico. Lo que sí que tenemos siempre, la cosa es que cuando te lo ofrecen en versión Apple, se autoactualiza solo. Luego tenemos la opción de comprarlo en versión ebook a 28,99, que es un descuento inconsiderable para hacerlo en digital. El único problema que tiene, como siempre, es que esta opción no te da derecho a actualizaciones, a que se autoactualice, tienes que comprarlo de nuevo. Han sacado también un libro que se llama The Gathering Storm Companion, que solo está en inglés, que es un compendio de entrevistas a los autores, tanto de los escultores como los pintores de heavy metal. De acuerdo, es un artwork impresionante acerca de, bueno, un resumen de, bueno, un resumen de, bueno, una explicación de cómo han pintado la miniatura, por qué lo han pintado, en qué se han basado para hacer la figura en sí y demás. Tiene bastante buena pinta, pero esto es, como digo yo, material extra y exclusivo para aquellos coleccionistas remarcados. Esto básicamente es una explicación de los nueve modelos de cada uno de los triunviratos, o sea, los 3, 3 y 3, son 96 páginas y ya está. Y bueno, esto ya es tema coleccionismo y demás, que al que le guste, pues, ole, está perfectamente, vamos, es un libro de estos de genial para decorar tu biblioteca, como digo yo. 32,50 no me parece un precio demasiado caro para todos los libros estos de edición exclusiva que saca Games Workshop, sobre todo si es un libro de heavy metal y a lo mejor seguramente vienen explicaciones incluso más profundas a lo que venía en la White Dwarf, de cómo pintarlo y consejos y demás. Lo siguiente que tenemos es la novela de Dante. La novela de Dante sale de la versión baratita, porque también se ha anunciado en la White Dwarf que viene una edición de coleccionismo que vale 60 euros, este creo que vale 22 euros si no me equivoco, sí, 22 eurillos, y bueno, pues, es Dante. Aquellos ángeles sangrientos deseosos de tener historias de él, pues, en teoría, según viene aquí en la descripción, es la historia de este marine desde que empezó como explorador hasta que llegó a las filas de maestro del capítulo y, bueno, toda la historia de su legado, este, recordemos que es uno de los marines vivos sin haber entrado en un sarcófago de Dregnaut más longevos de la historia actual de Warhammer 40.000, siempre y cuando no vayamos a la opción de que sea un traidor y haya vivido durante mucho tiempo en el ojo del terreno. También tenemos la nueva caja de Fallen, que básicamente es una escuadra de marines veteranos de los ángeles oscuros más un kit multicomponente de expansión de ángeles oscuros al precio de 27 euros. Yo creo que este pack extra o este kit extra se vendía separado y, bueno, habría que ver exactamente todas las piezas en profundidad para ver si merece la pena. Yo creo que sí que merece la pena este descuento. También hay que decir que se han hecho un kit base especial en la White Dwarf y demás y las fotos las tenéis en el vídeo anterior que hemos publicado de White Dwarf en el que aparece el cómo hacer todos estos kit base y todas las opciones que se pueden hacer. Habrá que ver qué relaciones especiales tienen, si es que tienen algunas y si merece la pena entonces comprar estas unidades. Luego, las últimas dos cosas que aparecen ya son los kits o los packs de actualización o de mejoras tanto del Culto Genestealer como de la Death Watch. Valen 10 euros cada uno. El Culto Genestealer es para modificar a las cajas de tropas de Cadia, cabezas y dagas y cosas extra, logos para los tanques y alguna cosilla más que básicamente lo que hacen es el casco del piloto de tanque o de chimera y demás que lo único que hacen es personalizar a un Ejército de la Buena Imperial como una guardia de Culto Genestealer y la de la Death Watch lo mismo. Sobre todo son hombreras, una espada, un par de cascos e insignias para colocar en vehículos o en el sargento. 10 eurillos no está mal si lo que quieres es personalizarte completamente el Ejército y ya la última cosa que os voy a poner son las ilustraciones gratuitas que regalan con las compras superiores a X euros o que vienen ya incluidas en muchos de los packs de formación. En teoría estas ilustraciones, pues algunas de ellas están agotadas temporalmente y otras se van a agotar a lo largo de toda esta semana. En semana 2, 3 y 4 si compráis, no sé si eran más de 40 euros o una cosa así, pues os viene esta ilustración hasta agotamiento. Bueno, pues hasta aquí pre-pedidos y vamos a ir a los 3 blogs principales y os contamos un resumen de lo que viene en cada uno de ellos. Muy bien, pues un vistazo a los 3 blogs principales, Bell of Low Shoals, Spiky Beats y NAFCA, Faith 2.12. Básicamente nos están contando lo mismo los 3 en puede que diferente orden, así que os lo voy a resumir en un conjunto. Un primer vistazo al blog, bueno, tienen por supuesto, o a día de hoy, lo último que ha salido en pre-pedidos y demás, cada uno de ellos explicado desde cada uno de los puntos, algunos simplemente es un corta pega, otros directamente han explicado el descuento y demás que ofrece cada uno de ellos. Primero, hay filtraciones de las reglas del Primarca, Bell of Low Shoals, que fue el primero que los consiguió, tiene dos tipos de filtraciones, la primera comparadas con el Primarca de Herejía de Horus y la segunda ya un poco más clara, más limpia. Yo voy a traducirlas y las linkearé en el blog esta semana, ¿de acuerdo? Así que si no estáis viendo esto el domingo, pues seguramente ya estará todo linkeado y traducido al castellano, si no, pues habrá que esperar. Ya lo publicaré por ahí, por Facebook o en algún sitio. Hay un artículo, perdón, de estudio en el blog acerca de combinaciones de las fuerzas de Sins con todo lo nuevo que han salido, las nuevas miniaturas y demás. Además, en Bell of Low Shoals, diferentes combinaciones o diferentes listas, diferentes tipos de meta y demás, con demonios, marines del caos, combinaciones de ellos y demás. Está bastante interesante, es bastante táctico, bastante profundo, o sea que hay que leérselo con paciencia y con tranquilidad. Perdón, nos llegan rumores de nuevos triunviratos, más que rumores serían como peticiones del autor, ¿vale? A Games Warsong. Se está pidiendo, para compensar un poco las cosas, un triunvirato del caos, en el cual sería Abaddon, un príncipe demonio y un hechicero. Esto es un rumor casi confirmado de que va a salir. Se rumorea también que van a salir de los orcos un triunvirato formado por Gaskul, Badruk, no sé exactamente quién es este ahora mismo, lo siento mucho, no controlo mucho de orcos, y un tío nuevo. Esa es toda la información que aparece. Y de los Xenox, a ver, esto es un poco una confirmación, bueno, una información un poco rara, porque dicen de sacar un triunvirato con el Swamlord, un nuevo líder Necron o un Zetan y un Tau, un comandante Tau, y elegir uno. A ver, esto como triunvirato sería una cosa de lo más rara, porque normalmente los triunviratos se supone que lo que están saliendo hasta ahora es que hacen una cooperación. Entonces esto sería un poco un disparate, en el sentido de que un tiránido se alíe con un Necron y con un Tau. Pero bueno, a ver cómo lo pinta Games Workshop. En cuanto a más información ya en carácter general, nos recuerdan que ha salido una serrata así fac de la fractura de Bieltan, ¿vale? Del libro número 2 del Gathering Storm, en el que se demuestra, bueno, que los Eldar están rotos, les han faqueado, pero siguen rotos, ¿de acuerdo? Ya veremos en futuras partidas en las que vamos a usar a los Inari un montón, porque Alex quiere practicar para un montón de torneos. Los vamos a enseñar y vais a ver que están muy rotos, pero bueno, es gracioso y es divertido jugar, es lo importante. En Spiky Beats nos hacen numerosos lanzamientos o nuevos lanzamientos de Forge, tanto para herejía de Horus como todas las cosas que hay del Hobbit y lo hacen en profundidad, un análisis propio. También reglas nuevas de la Weight Warf hablan largo y tendido acerca de, o bueno, linkean las filtraciones de la Weight Warf, de Blood Bowl, los balones que ya estuvimos hablando de ahí en el review de la Weight Warf, y si no, echad un vistazo al vídeo. También del Guns of Gomorra y alguna cosa más, como el Slumbo y demás. En todos los blogs se desmonta la teoría de que Cypher le mete una bala en la cabeza tanto a Abaddon como al Emperador, ¿de acuerdo? Pero no refutan, no hacen una explicación de por qué está, cómo está, ni nada en el Gathering de Storm 3. Así que supongo que nos tendremos que tragar la historia y esto es lo mismo, es un rumor que desconfirma a otro rumor, pero no hay nada sobre el papel. Bueno, pues ya lo único que viene ya información en el resto de blogs, Phase 2.12 viene exactamente lo mismo que he explicado hasta ahora, lo que pasa es que seguramente por fechas, seguramente es incluso antes que Spiky Beats y a la misma par que Bell of Low Souls, pero básicamente explican lo mismo, lo único que hacen hincapié es en, sobre todo en Phase 2.12, en toda la rama de juegos de consola, perdón, de ordenador de Games Workshop, tanto en Eternal Crusade, que ha salido claves gratuitas para jugar, los nuevos personajes y los nuevos ejércitos del Total War, Bretonnia, hacen un artículo también del Dawn of War 3, inciden un poco más en todo el universo de Games Workshop y en los 3, además también están incidiendo en un montón de juegos externos a Games Workshop, X-Win, nuevas figuras de Mantic, War Machine y demás. Pues nada chicos, hasta aquí este artículo y nos vemos en el siguiente, por favor comentad como siempre, si os ha gustado el artículo darle a like, si os ha gustado el formato por favor indicadmelo porque tardo más en hacer esto, pero luego a la hora del ordenador hacer la edición y demás va más soltadito y no va echando humo, así que me viene mejor. Y mi pregunta que os quería decir es, en Facebook se ha estado hablando esta semana acerca de qué creéis que le va a pasar a Gilliam cuando vea cómo está el pitote, cuando vea que Terra está reventada, que está jodidamente mal con el tema de Eclesiastería y demás, cuando el emperador, él sabe primero que el emperador nunca quiso ser un dios. Cuáles son vuestros pensamientos de lo que puede suceder a partir de ahora y demás. Nos vemos en breve, como siempre chicos, y happy Wargaming. Muy bien Wargamers, pues eso es todo por ahora. Como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios. Me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal. Me importa sobre todo que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos, vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras sugerencias para nuevo material, me da ideas para construir nuevos vídeos. Me gustaría por favor que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales, en caso de que os haya gustado, y así podáis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial. Me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto, me lo demostréis pulsando el botón de me gusta. Eso me ayuda, me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo. Como siempre, invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que subamos vídeos a la red. Te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal. Hay mucho material que seguramente sea interesante para ti. Gracias si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí. Significa que nos estáis aumentando los minutos de visualización, dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en unas listas top de acceso a nuevo contenido, sobre todo para gente, recomendaciones y demás. Con lo cual nos estáis expandiendo, ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido. Muchas gracias como siempre. Desearos que paséis una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, dependiendo a qué hora estéis viendo estos vídeos. Y como siempre, si estáis jugando partidas o pintando, disfruta de lo que estáis haciendo. Happy Wargaming y nos vemos en breve.